Hola chicos Bueno, aquí me veis uniformada en casa a excepción de las chanclas, me lo vais a perdonar Bueno, yo me llamo Begoña aunque me conocéis todos más como Gochu que ya sabéis que en la escuela no os gusta repetir nombres y para diferenciarme de la otra pues me bautizaron como Gochu o Chochu o Candelochu no sé, cada día me llaman de una forma de compañeros Bueno, yo empecé la escuela en 2014 a raíz de unas prácticas que tenía que hacer de grado medio del grado medio de actividad físico-deportiva lo que es el TECAM yo no había navegado nunca y dije, vamos a probar esto del barco que es y nada, me acuerdo que en el primer barco que me subieron fue en un Taz me fui con Quique con mi compañero Quique y me plantó dos bollitas y creo que, no sé, en media hora volcó como 6 u 8 veces un caos y dije, madre mía, ¿dónde he metido? pero bueno, ya veis que he sobrevivido a esta y nada, ya después de hacer las prácticas ya me empezó a picar un poco el gusanillo de esto del barco me estaba empezando a gustar me faltaba muchísimo aún por aprender y nada, decidí seguir yendo a navegar a pesar de haber terminado y gracias a eso ya en 2015 me ofrecieron sacarme el título de nivel 0 lo que es el auxiliar de monitor para empezar a trabajar ese mismo verano en la escuela y la verdad es que yo no me lo esperaba y la verdad es que súper contenta ese verano me sirvió muchísimo para aprender para progresar para cometer errores aprender de ellos y no sé me abrió una nueva puerta y la verdad es que súper bien una experiencia muy chula ya luego al año siguiente ya me saqué el título de nivel 1 y para tener una base un poquito más sólida y nada, hasta el día de hoy que nada, sigo trabajando en la escuela y estoy súper contenta tenemos un súper equipo lo sabéis y nada, encantada la verdad es que un poco triste por toda esta situación este parón que hemos tenido pero bueno todos tenemos muchas ganas de volver al agua pero ahora toca quedarse en casa tener paciencia y que nada, todo pasa y volveremos a llenar Valencia de barquitos otra vez Bueno chicos no sé si la he escuchado de fondo que en mi barrio han puesto música porque son las 8 es la hora de aplaudir y yo quería aplaudiros a todos vosotros un aplauso muy fuerte por el esfuerzo que estáis haciendo de quedaros en casa y también daros mucho ánimo si tenéis algún familiar o amigos trabajando en estudias que son más difíciles en supermercados en el hospital policía bomberos farmacia servicios de limpieza a todos muchísimas gracias por el esfuerzo que estáis haciendo y que nada juntos vamos a salir de esta muy prontito y gracias por por hacer lo posible porque va a ser gracias a todos vosotros así que nada un beso muy fuerte mucho ánimo y nos vemos pronto adiós gracias a todos gracias a todos y nos vemos y nos vemos